Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Nos damos la bienvenida al señor César Montúfar, el ex candidato a la presidencia de la República por la alianza Honestidad que aglutina en esta ocasión al movimiento Concertación con el socialismo. El señor Montúfar visita la ciudad de Cuenca, le saludamos señor Montúfar, cuéntenos ante todo cómo le ha ido en esta cita. El día de ayer hablábamos con uno de sus candidatos, el señor Fernando Villavicencio, quien anunciaba y comentaba algo sobre la labor proselitista que pensaban realizar en esta urbe. Bueno, muy buenos días, realmente un gusto conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, venimos realizando como posiblemente desde su conocimiento un tipo de campaña o pre-campaña, digamos, distinta, yo diría inédita en el país. Comenzamos el 31 de octubre una vuelta en bicicleta por todo el Ecuador. Cuando digo vuelta en bicicleta no estoy diciendo que a la entrada de las ciudades o de las poblaciones recién nos subimos para ingresar a las mismas en bicicleta. No, comenzamos el 31 de octubre en Quito, hemos atravesado las provincias de Santo Domingo, de Manaví, Santa Elena, Guayas del Oro y desde Pasaje, por Santa Isabel, Girón, llegamos a Yeracuente, hemos recorrido hasta este momento y a casi 1.800 kilómetros. Es un tipo de campaña, como le digo, inédita, innovadora, que además se ajusta a las necesidades de guardar distancia en momentos de COVID, en momentos tan complejos, sanitarios que vive el país, y que tiene el propósito de conversar con ciudadanos, con ecuatorianos, nuestro plan de gobierno, acercarnos a ellos, discutir con ellos, ir puliendo el plan de gobierno, ir alimentándolo, corrigiéndolo incluso. Pero que básicamente busca generar este tipo de contacto y como le digo, una campaña distinta, ecológica, saludable, sana, un tipo de campaña distinta. Gracias. Doctor Montúfar, muy buenos días. ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana? ¿Cómo han percibido ustedes en medio de esta crisis profunda, no solamente sanitaria, sino ética, política, social, de la gente frente al proceso electoral? Al parecer, este debería ser un proceso que debería ser asumido por los ciudadanos con absoluta responsabilidad, precisamente por esta coyuntura que estamos viviendo. Pero la apatía se siente, se percibe en la gente. Hemos podido escuchar en algunos sondeos ciudadanos que la gente tiene muy poco interés, incluso muchos todavía no conocen ni han seguido de cerca para poder saber quiénes son ya los candidatos, aunque tampoco hay una papeleta definitiva. Sí, yo coincido con usted. Realmente el país está muy golpeado. El Ecuador es en este momento un país al que le han sobrevenido varias crisis consecutivamente, una sobre otra. La crisis sanitaria, por supuesto. La crisis económica que se agravó y que se exacerbó durante la crisis. Entonces, mire, hay muchos ecuatorianos que han perdido familiares, seres queridos durante la pandemia, que están en el desempleo. Y a eso se suma, yo diría, esa crisis institucional y esa crisis moral del Estado, al ver cómo en realidad tenemos un país, digamos, arrasado por la corrupción, por la desinstitucionalización. Creo que todo eso ha ido generando y genera en la población una enorme apatía, yo diría, una gran desmoralización, una gran desmoralización. Uno puede sentir, y hemos conversado con muchísimas personas, cómo en realidad la crisis del país es una crisis que llega, incluso podríamos decir, a lo moral. La gente está desmoralizada. Y creo que por eso, precisamente, esta campaña debe ser un espacio para que los ecuatorianos no solo debatamos propuestas concretas sobre qué hacer sobre diversos temas, que por supuesto son importantes, sino cómo vamos a hacer como país, como nación, en perspectiva de recuperar, recuperar la fuerza, el optimismo y las ganas de avanzar. Como sociedad, más allá de las salidas individuales que cada uno pueda alcanzar o pueda buscar. Y yo espero que la campaña sea para eso. Y creo que por eso mismo creemos que es el poner sobre el debate los temas duros, los temas difíciles, sin eludirlos. Y decir a los ecuatorianos realmente lo que se puede y no se podrá hacer. La forma como debemos y podemos recuperar de alguna manera esta enorme, salir de esta enorme crisis. Yo le digo, en estos ya casi 25 días que llevamos en esta campaña, en este proyecto, hemos discutido con muchísimas personas, nos hemos reunido, por supuesto, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, con innumerables colectivos. Y esa es la sensación que todos ellos comparten. Pero la cosa es seguir. Yo creo que al menos pensamos y esperamos que nuestro mensaje esté calando, que esté llegando a las personas, para quienes nosotros esperamos ofrecer una alternativa y una opción distinta. Ese es, digamos, el sentimiento que he podido recoger en estos 25 días de recorrido. En este noticiario habíamos dado a conocer sobre lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea, luego de un debate que se ha dilatado por muchos meses, por fin la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea ha aprobado el día de ayer el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la ley de comunicación. Cabe indicar que este informe corresponde al proyecto presentado en enero por el presidente de la República y también a la ratificación que hizo la Corte Constitucional en el año 2018 sobre la necesidad de reformar este tema que convertía a la comunicación en Ecuador en un tema de carácter público. El informe corrige la omisión que hizo la Asamblea en la reforma aplicada sobre la ley de comunicación sobre este polémico artículo 5. Esto nos ha refrescado el doctor Montúfar y es un momento oportuno para también reconocer que en el momento o en los momentos más difíciles que pasaba Ecuador en materia de comunicación, agosto del 2013 usted publicó este libro, las reglas del silencio que significó un importante apoyo a los medios de comunicación y al periodismo nacional en un momento sumamente difícil cuando había un acoso muy extremo a la prensa y a los periodistas en el país. Y aquí uno de los capítulos se refiere justamente a este tema de la transformación de los derechos de comunicación en servicio público, a la inconstitucionalidad de este tema, a las prerrogativas que el Estado ecuatoriano ganaba para controlar la comunicación, la libertad de expresión en el Ecuador. ¿Qué opina usted sobre lo que está sucediendo actualmente en la Asamblea que da razón a muchas de las personas, entre ellas usted, hay que reconocerlo, que en los momentos más difíciles de Ecuador pelearon por este tema de la libertad? Yo le agradezco mucho por ese reconocimiento y por la mención a mi libro. Pero lo que yo creo que como ecuatorianos debemos pensar es que los demócratas del país y los medios de comunicación libres y los periodistas libres como ustedes, como usted, lo advertimos, advertimos esto en el año 2009-2010 cuando se inició el debate sobre la ley de comunicación. Yo fui asambleísta en esa época. Nos opusimos tenazmente a que esa ley se aprobara y el artículo, precisamente el artículo 5, que declaraba a los medios de comunicación en servicio público fue la base, el elemento conceptual sobre el cual se armó, se construyó todo ese edificio. Y lo advertimos en el año 2009, 11 años después, 11 años después, luego de que hemos tenido un acoso, un vendaval en contra de la prensa libre durante todo este tiempo, en que muchísimos medios tuvieron que cerrar, en que muchísimos periodistas fueron enjuiciados, en que muchísimos medios de comunicación fueron sancionados por la autoridad que creó, precisamente la ley, la superintendencia que creó la ley de comunicación, ahora la asamblea toma la decisión, luego de la reforma que ya hubo a la ley de comunicación hace algunos años, de corregir este error monumental. Entonces uno dice, sí, es una buena noticia, pero nos da cuenta también de cómo las instituciones demoran tanto y después uno nos pregunta, y todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido con todos los medios que han dejado de existir? ¿Qué es lo que ha sucedido con todos los periodistas que han sido acosados? Entonces en realidad, el saldo para mí, le diría es, le diría no agridulce, absolutamente agrio, porque me parece que lastimosamente, lastimosamente en el país hemos vivido un proceso que nos ha llevado a una desinstitucionalización y a un cercenamiento de libertades que no debió ocurrir. Y por eso yo le digo, y me permito decirle, que nosotros planteamos que esto no puede seguir así. El Ecuador en este momento y como resultado del correísmo, y en la comunicación también se creó eso, fue tomado por mafias. Pensemos solamente en las mafias que organizaron y llevaron adelante la comunicación oficial durante la década, el tiempo que gobernó Rafael Correa, ese estado de propaganda que se creó en el país. Pero las mafias que se han consolidado en todos los ámbitos del sector público, como resultado precisamente de un esquema de gobierno absolutamente concentrador y discrecional de poder. Entonces, yo le digo, sí, qué bueno que la Asamblea, ayer, esta comisión haya discutido ya un segundo debate para pasar al pleno esta reforma, pero hoy día, todo este tiempo y todo lo que ha ocurrido, todo el agua, todo el sufrimiento, toda la pérdida de derechos y merma de la libertad de expresión, ¿quién le devuelve al país? Y por eso es que me parece que en realidad, y esa es nuestra propuesta, la salida de este esquema de autoritarismo, de delincuencia organizada que dejó el Correísmo, merece acciones mucho más radicales. Fernando Bellavicencio, su compañero en esta lida electoral, nos dijo ayer que uno de los proyectos que pensaban presentar en la Asamblea, que por otra parte se iba a cambiar nuevamente a Congreso Nacional y a proponer una bicameralidad, sería una nueva ley de comunicación. ¿Dónde está efectivamente esto entre sus planes? Yo creo que hay que derogar la ley de comunicación. Esta ley hay que derogarla. Yo vengo planteando desde hace algunos años, eso no está en el libro que usted tiene en sus manos, eso ha sido una reformulación que hice después que conozco un artículo que lo publiqué, me parece que en el año 2016. En realidad, el Ecuador debería derogar la ley de comunicación y reemplazarla por cuatro leyes pequeñas. En el caso uruguayo es un caso bien interesante. En Uruguay no hay ley de comunicación, pero hay una ley de transparencia de la información pública. Aquí en el Ecuador hay una, pero que habría que mejorarla. Debe haber una ley que regule las frecuencias o la financiación del espectro radioeléctrico, una segunda ley, que reemplaza la antigua ley de radio y televisión. Debería haber una ley para medios públicos y medios comunitarios, sobre todo los medios públicos, deben estar reguladas por una ley. Y debería haber una ley... Quizá, señor Mantufo, aportando lo que usted está señalando, Estados Unidos, que sin duda, a pesar de todo lo que está pasando en estos días, es una de las democracias más sólidas en el mundo y uno de los países donde existe libertad de prensa, libertad de expresión. Lo único que tiene como ley de comunicación es una primera enmienda a su constitución, que es un artículo que lo consideran como sagrado. Sí, pero en Ecuador sí es necesario, por ejemplo, una ley que regule los medios públicos y a la propaganda gubernamental. ¿Sí? Y creo que esas son las cuatro leyes que deberían... Son pequeñas leyes. No necesitamos más. Y esa ley debe ser derogada. La ley de comunicación debe ser derogada. Está muy bien que se elimine el artículo 5, que es como decía la piedra sobre la que se levantó el edificio, de control a la comunicación, de estatización de la comunicación. Pero esa ley no tiene sentido. Es lo mismo y con la constitución. Nosotros planteamos que es necesario cambiar la constitución. Y no se trata de refundar nuevamente al país. Se trata de poner las cosas de morden. Un Estado constitucional de derecho no puede funcionar con el tipo de Estado que se planteó en Montecristi. Yo, por supuesto, soy absolutamente partidario de que hay que mantener el catálogo de derechos, la Carta de Derechos. Pero el Estado que se cree en Montecristi es inviable para el progreso, para el desarrollo, para que el Estado y el sector privado puedan prosperar. Entonces, a lo que voy es a que el país viene sufriendo las secuelas del correísmo y 11 años después la Asamblea resuelve modificar un artículo que era central y los resultados para mí son totalmente extemporáneos. Creo que en realidad el Ecuador merece una opción que esté mucho más decidida con mucho más fuerza, con mucha más dirección a replantear completamente, a replantear completamente el curso del Estado, a desmantelar a las mafias que tienen tomado el Estado ecuatoriano, que tenían y tienen en gran medida tomada la comunicación, que tienen tomado los hospitales, que tienen tomado la seguridad social, que tienen tomado los sectores estratégicos, que tienen tomado el sistema de educación para que podamos realmente tener viabilidad como país. Si es que eso no lo hacemos, si es que no emprendemos acciones concretas en esa dirección, vamos a seguir y después de 20 años más o de 10 años más modificaremos un artículo adicional de cualquier ley, pero en realidad el Ecuador merece cambios más acelerados y más radicales. Doctor Montúfar, usted ha estado a lo largo de los últimos años detrás de una serie de procesos que han permitido visibilizar y conocer, profundizar varios hechos y actos de corrupción aquí en el país, pero la pregunta es cómo desde el próximo gobierno lograr un real combate a la corrupción, la recuperación de los recursos que se han ido a través de estas vías irregulares y que todavía ni siquiera se logra saber dónde están si va a ser posible recuperar, cómo lograr de la mano que es indispensable precisamente para avanzar en estos procesos una justicia realmente independiente que le permita además al país, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas recuperar esa confianza que se ha perdido en las instituciones del Estado. Mire, le voy a comenzar a responder su pregunta agradeciendo muchísimo con tres pequeñas cosas casi anecdóticas pero muy graves. La carta que envían exmandatarios de América Latina todos ellos inmersos en casos de corrupción salvo el expresidente del Uruguay Pepe Mujica pero en esa carta están varios expresidentes inmersos incursos en casos de corrupción al director de la Interpol para que no aplique la decisión de la justicia ecuatoriana y del Estado ecuatoriano de extraditar al expresidente Correa una injerencia bárbara sobre los asuntos internos del país entre lo cual el Estado ecuatoriano no ha hecho nada. Dos, la firma de Brecht la gran transnacional que creó la matriz de corrupción en el Ecuador y de delincuencia organizada no es procesada por un solo juicio en el Ecuador en un solo proceso de investigación yo presenté junto a Fernando Villavicencio y a nuestro buen amigo que falleció hace poco Eduardo Valencia una denuncia penal contra de Brecht en un caso por delincuencia organizada no ha habido trámite a esa denuncia y en tercer lugar la acción del Procurador General del Estado hice una investigación hace poco de ocho sentencias ejecutoriales sentencias ya con orden judicial para que el Procurador que es el abogado del Estado recupere el dinero Caso Glass yo fui acusador particular Capaya Alex Bravo Dussac Ministerio del Deporte etc. Aproximadamente el Procurador tiene en sus manos sentencias y órdenes judiciales para recuperar aproximadamente entre 110 y 120 millones de dólares ¿Sabe usted cuánto ha recuperado el Procurador? De 110 millones de dólares 37 mil dólares es decir es una burla la llamada lucha anticorrupción es una burla le comentaba el caso de la carta de los expresidentes de la Interpol el caso de Odebrecht y el caso del Procurador es decir el Ecuador necesita una lucha contra la corrupción que tiene que ir más allá de perseguir sancionar investigar algunos casos generalmente que son del bando político contrario no del propio gobierno que igualmente tiene muchas cosas que ser investigado y responder que vaya hacia el desmantelamiento de las mafias que tienen tomado el Estado ecuatoriano bien doctor Montufar se me permite una brevísima pausa para despedir a los televidentes de Academia TV que nos acompañan a esta hora pero seguimos dialogando con usted en los 90.5 de Antena 1 en Azuay Cañar y nuestras plataformas quisiera continuar con el tema de comunicación el día de ayer estuvimos en diálogo con el señor César Ricaurte otro luchador en el país por la libertad de expresión a través de Fundamedios él bajo la premisa de que los monopolios mediáticos primero atentan contra la ley en Ecuador ley buena o mala pero es la ley y atentan contra una comunicación libre al acaparar las frecuencias de radio en este caso señalaba que en el concurso que está terminando se sigue privilegiando a acaparadores de frecuencia y mencionó a dos a Remigio Ángel González un ciudadano mexicano y a Jorge Yunda alcalde de la capital de la república nos dio a conocer también que a pesar de haber cometido una serie de infracciones se le ha renovado la frecuencia de la ex radio La Luna al señor Paco Velasco y asociados como es que siguen sucediendo estas cosas en Ecuador cuando el gobierno de Lenín Moreno ha dicho que luchará por la libertad de expresión que corregirá los problemas del pasado ha tenido unas muy pocas acciones positivas en este sentido pero la situación aparentemente no cambia existen estos poderes fácticos influyendo de una manera muy fuerte en la comunicación en el país Bueno lo que le acabo de mencionar estamos hablando de mafias lo que ocurre en la comunicación ocurre en todos los lados verdaderas mafias grupos delincuenciales que tienen tomado el estado ecuatoriano y creo que si es que en el Ecuador no salimos de eso no tenemos futuro como el país como país porque lo que resulta es que solamente un grupo de ciudadanos hacemos las cosas bien pagamos impuestos son comunicadores como ustedes son empresarios que son que se mueven dentro del marco de la ley que son cumplidores que cumplen con todos los permisos y ciudadanos que vivimos y que hacemos del país mientras tenemos mafias que tienen control total sobre el estado ecuatoriano por eso nosotros llamamos a una rebelión de los ciudadanos honestos frente a esas mafias si es que no nos rebelamos si es que no cambiamos esta situación nosotros el Ecuador como país no tiene viabilidad permítame decirle algo quizá que suene muy fuerte yo soy candidato a la presidencia de la república y yo les estoy pidiendo a los ciudadanos no solamente que voten por mí sino que hagamos una corriente de ecuatorianos honestos que nos revelemos frente a esos grupos frente a la corrupción institucionalizada porque lo que tenemos en el país es que la corrupción se institucionalizó y eso me permite atar con la pregunta anterior que la dejé inconclusa tenemos corrupción institucionalizada mafias que se han tomado el poder verdaderos grupos de delincuencia organizada que se han tomado el poder si es que no cambiamos esto si es que no enfrentamos el Ecuador entonces de qué país estamos hablando y eso pasa permíteme decirle aunque suene muy fuerte porque el jefe principal de la mafia ese señor que está en Bélgica el expresidente Correa prófugo de la justicia viviendo una vida de rey con nuestra plata regrese al Ecuador vaya a la cárcel y devuelva lo robado si los corruptos en el Ecuador no devuelven lo robado si es que no desmontamos esas mafias entonces el Ecuador seguirá patinando como está patinando eso en el ámbito de la comunidad mire mire señor Yunda perdóneme que me detenga en el señor Yunda lo que me acaba de comentar no solamente eso no solamente eso como alcalde de Quito yo presenté una denuncia al respecto porque ustedes me conocen yo no es que solamente digo las cosas sino que además presento denuncias con el fundamento debido y además haciéndome cargo responsable sin tener inmunidad alguna por lo que puede ser en el caso de que esas evidencias no sean ciertas o sean incompletas está en curso en varios procesos de corrupción en el ejercicio ya de la alcaldía de Quito en el caso de la repavimentación en el caso de las pruebas COVID y qué está pasando con él no solamente que es excluido de las investigaciones de la fiscalía sino que además es premiado con renovación de frecuencias en estos monopolios mediáticos a los que usted hacía referencia hace un momento entonces yo le digo en qué país estamos viviendo para quienes trabajamos para quienes pagamos impuestos para quienes somos buenos ciudadanos buenos empresarios buenos comunicadores buenos maestros esto no puede continuar o los ecuatorianos nos rebelamos contra esas mafias lo que significa que aquí en el país existe un estado de derecho existe seguridad jurídica existe una ley que funcione para todos que se aplique para todos y que existen oportunidades para que los ecuatorianos decentes podamos prosperar para que tengamos un sistema de salud que funcione una comunicación que verdaderamente sea democrática una comunicación que sea verdaderamente libre que tengamos un sistema de salud que funcione o sencillamente lo que vamos a seguir es como un país lo que ha ocurrido por eso comenzaba con la anécdota de la carta y respetado internacionalmente que cuatro o cinco exmandatarios todos incursos en temas de corrupción se atreven a enviar una carta al director de Interpol desautorizando un fallo de la justicia ecuatoriana ahora doctor doctor Montufar por qué su posición sus ideas no encuentran terreno fértil en Ecuador no llegan a convencer a las mayorías hay muchos analistas con quienes hemos conversado en estos días y siguen convencidos en que hay tres candidaturas con posibilidades en estas elecciones entre las que no consideran a la suya que reflexión que análisis ha hecho usted de recientes experiencias por ejemplo la de su intento de ser elegido alcalde de la capital de la república y qué va a hacer en estos 80 días que anteceden a las elecciones del 7 de febrero para cambiar esa actitud esa visión sobre usted de los electores ecuatorianos bueno yo creo que más bien siento de lo contrario no sé con qué analistas usted ha conversado pero podría dar un rosario de nombres no yo le podría dar un rosario de personas que consideran que nosotros somos la mejor opción que yo soy un candidato al que nadie le puede señalar ni un mínimo acto de corrupción que soy un candidato le hablo le hablo de aceptación de que esto se convierta en votos doctor Montúfar usted mismo acaba de decir que soy una de las personas que ha dado una lucha tenaz desde hace mucho tiempo por defender los derechos en este caso el derecho a la libertad de expresión que lleva una lucha también muy fuerte de muchos años en contra de casos de corrupción sin inmunidad fui el acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass entonces más bien yo lo que encuentro es todo lo contrario y lo que sí existe es lo mismo que existía cuando fui candidato a la alcaldía de Quito que los grupos de poder las mafias precisamente que se sienten amenazadas buscan restarnos posibilidades pero esta decisión no la deciden ni los analistas de esas mafias ni las mafias la decide el pueblo y es el pueblo el que tendrá que tomar la decisión y va a ver usted como vamos a estar en segunda vuelta y ojalá volvamos a no seguro vamos a volver a conversar para mí siempre un gusto enorme conversar con ustedes porque siempre en sus entrevistas hay muchísima riqueza en términos de ideas y de planteamientos y va a ver como este mensaje que es el mensaje de un país honesto que busca levantarse va a ser el que gana las elecciones no tengo duda de eso no tengo duda de eso yo vengo recorriendo el país y vengo sintiendo como en realidad el Ecuador necesita una opción se requiere una opción y no necesita la opción de un candidato de extrema derecha que tiene intereses muy importantes que defender como son los intereses de la banca ni tampoco la opción de un candidato de extrema izquierda que representa un sector respetable del país el movimiento indígena pero que es solamente un sector del Ecuador ni tampoco va a ir por el candidato de la delincuencia organizada que es el candidato Arauz va a ir por una opción de centro por una opción sensata por una opción valiente que va a enfrentar a esas mafias y por una opción que además está absolutamente preparada y que es intachable para ejercer en el Ecuador un liderazgo convocante un liderazgo dialogante un liderazgo que nos permita llegar a objetivos y acuerdos fundamentales para institucionalizar en el país políticas de estado pero que ya no beneficien esas mafias sino que beneficien al interés del país al interés común al interés de todos los ecuatorianos yo creo que esa opción va a ser la ganadora y por eso nosotros estamos como le digo mire creo que no hay en la historia del Ecuador me parece a mí un momento tan grave como el que estamos viviendo y creo que ese momento tiene que ser y va a ser una oportunidad para que despertemos para que demos un salto cualitativo hacia adelante ¿Qué proyectos tiene usted? ¿Qué proyectos tiene Fernando Villavicencio? sus candidatos doctor Montúfar para Cuenca para el Azuay para el austroecuatoriano que nos sentimos víctimas de un centralismo absorbente que ha provocado un desarrollo asimétrico del país en su recorrido que señala usted está siendo en bicicleta por las diversas provincias del país lo estará observando y nos libera de tener que entregarle evidencias de esto mire una de las cosas interesantes de la política es que uno puede retrotraerse en el tiempo y pasé por Manaví estuve en Guayas y en esas dos provincias junto a los ríos usted recordará en el año 2000 hubo consultas populares por las autonomías regionales el Ecuador después de eso aquí en Cuenca hubo un intento que lo lideró mi buen amigo mi gran amigo Galo Cárdenas y otros ciudadanos cuencanos también porque hubiera una consulta en esa misma dirección en el año 2000 pero perdón usted Humberto Mata lideraba esa propuesta en Guayas aquí el Tribunal Supremo Electoral por 10.000 firmas boicoteó el proceso de que Azuay se pronunciara también en consulta popular un boicot de la autoridad electoral de aquel entonces yo creo que tenemos que regresar a esa propuesta el Estado unitario ecuatoriano en este momento es absolutamente inviable el centralismo la concentración del poder el retroceso que el Ecuador ha vivido en términos de descentralización retroceso que es marcado porque en la década de los 90 recordará usted la famosa ley de descentralización y participación ciudadana que incluso me parece lideró una cuencana Susana González lo recordamos muy claro González no es cierto la doctora la doctora González como presidenta del Congreso Nacional y como también diputada creo que el Ecuador tiene que ir a esa línea yo no estoy de acuerdo con el federalismo pero tampoco estoy de acuerdo con que mantengamos el estado unitario que en este momento tenemos creo que el país por su tamaño por su diversidad por su potencial regional por la fuerza que tienen yo diría no la SOAI no es solamente una provincia es una región Manaví no es solamente una provincia es una región debemos concebir incluso geopolíticamente hoy el mundo funciona más que en términos de interacción entre estados nacionales o incluso ciudades más como interacción entre regiones debemos entonces en el Ecuador dar ese salto y eso implica como le decía hace un momento un cambio de constitución porque la constitución correísta es una constitución totalmente centralista absolutamente concentradora del poder y a más desconcentración del poder a más descentralización yo diría a más autonomías más democracia y más eficiencia del estado más capacidad incluso de recaudación del estado porque entonces los ciudadanos no tributan solamente para un monstruo que está en la capital sino que tributan para su propia localidad y pueden hacer incluso un control mucho más efectivo de los actos de corrupción dentro de los mismos o de las irregularidades dentro de su misma localidad doctor Montuford frente a este aspecto que usted menciona que es el de la recaudación y la necesidad de recursos que tiene el país ¿cuál es la posición suya respecto de las políticas mineras que ha mantenido el gobierno y sobre esta actividad Cuenca está por enfrentar una consulta popular ojalá en la primera vuelta electoral el 7 de febrero del próximo año del 2021 precisamente para pronunciarse sobre este tema frente a dos proyectos esenciales y bueno una serie de otros que están a nivel de todo el territorio de este cantón de la provincia y de la región sería importante que podamos conocer cuál es su posición al respecto mi posición es muy clara yo estoy absolutamente en contra de que existan proyectos mineros proyectos de minería que afecten fuentes de agua que vulneren o o afecten zonas sensibles en términos del hábitat y sistemas y de biodiversidad y ecológicos y áreas de reserva natural mi postura es absolutamente clara no debe haber allí actividad minera que afecte esos esas zonas esas regiones tan sensibles en términos naturales de igual forma de igual forma yo soy absolutamente y estoy absolutamente de acuerdo con que el estado ecuatoriano debe honrar el convenio 169 de la OIT que exige la consulta previa vinculante vinculante en el caso de explotación minera y de explotación de recursos naturales así que en ese sentido yo estoy y ojalá de acuerdo y ojalá la consulta se lleve a cabo en la segunda vuelta en la primera vuelta de las próximas elecciones y creo que ese es un derecho de todas las ciudades de todas las comunidades de poder decidir en esa perspectiva desde la otro desde el ámbito ya más de política de estado frente a los recursos naturales mi postura no es una postura antiminera pero si es una postura que debe basarse en los tres principios anteriores que yo decía y que mencionaba hace un momento la no afectación de fuentes de agua ni zonas sensibles de biodiversidad y reservas naturales y además del tema de la consulta previa exigiéndoles a las empresas los más altos estándares de sustentabilidad y manejo ambiental y de remediación ambiental esa es mi posición con el tema de la vida ¿Cómo considera usted doctor Montúfar se debería asumir el tema de la vialidad que es uno de los problemas más drásticos que encierra muchísimos costos para los habitantes del austro del país y además coarta posibilidades de desarrollo déjeme darle solamente cifras recientes el director del servicio de rentas internas declaraba para este medio de comunicación hace dos o tres días que la recaudación aquí en el SRI de la ciudad de Cuenca ha disminuido con respecto al año anterior pero se estaba aportando unos 700 millones de dólares contrastemos estos con los 300 millones de dólares que se invirtió en 14 años en vialidad contrastando con 12 mil o 13 mil millones de dólares que se invirtieron en el resto del país y Cuenca aporta no solamente con estos impuestos por muchos años aportó con el 70% de la energía eléctrica del país ahora lo hace con algo menos del 50% y está ese otro sacrificio lacerante que ojalá algún día cambie que es la presencia de los emigrantes las remesas que ellos envían es otro de los pilares que ha podido mantener esta crítica economía del Ecuador pero en todo caso en términos de vialidad ¿qué es lo que se puede hacer para cambiar esto que parece ser más que una suerte y una maldición para el austroecuatoriano? Bueno yo creo que ustedes deben haber escuchado que todos los candidatos a la presidencia de la república igualmente ante la pregunta que usted ha dicho les dirán no en mi gobierno vamos a atender la vialidad y el austroecuatoriano en la provincia de la SOA y Cuenca van a estar plenamente atendidos el problema es por qué eso no ha sucedido cuál ha sido la razón para que esos buenos deseos esas buenas propuestas no se hayan hecho realidad y yo vuelvo ahí mi estimado amigo a decirle en realidad mucho eso tiene que ver con la forma cómo funciona el estado y su sistema de contratación pública su sistema el sistema de contratación pública tiene que ver con la forma cómo la contratación pública hace y ha hecho que en el país tengamos y no solamente para el ASUAI un tipo de nido de corrupción ayer tuve una reunión muy interesante en que tratamos este tema con ingenieros civiles con profesionales con canos y ellos precisamente mencionaban cómo el servicio de contratación pública ha ido generando y genera en el país y ha generado en el austro una cadena de contratos y subcontratos en que se desprecia a los profesionales y a los y a los ingenieros ecuatorianos y cuencanos quienes finalmente terminan en las cadenas de contratación y subcontratación un segundo en tercer orden es decir finalmente finalmente una cadena de corrupción hace que los costos se eleven y que la calidad disminuya y me parece que uno recorriendo el país y sobre todo recorriendo es curioso mire yo vengo en bicicleta subí anteayer y ayer desde Santisabel a Girón y de Girón a Cuenca es impresionante mirar cómo la carretera cada vez y cuando está trizada hay enormes grietas que se abren en el camino y estoy seguro porque no he recorrido últimamente pero estoy seguro que lo mismo va a ocurrir en la carretera de Cuenca hacia el Cañari y más allá en perspectiva de entrada a la provincia de Chimborazo y lo mismo en la entrada hacia la costa a Cuenca es decir y ahí a la ZOE entonces aquí yo creo que en realidad esto pasa en gran medida no sólo por destinar los recursos suficientes porque se haga una verdadera justicia tributaria lo cual mucho tiene que ver con el tema de la descentralización y el tema de las autonomías y ensanear el sistema nacional de contratación pública en hacer una muy importante y profunda reforma de la ley nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos una propuesta muy detallada de cuál es la reforma que merece la ley del sistema nacional de contratación pública para que entonces podamos tener obras de vialidad obras de infraestructura de calidad a menor precio que además fortalezca incluso respete a los profesionales ecuatorianos y locales y que por lo tanto no genere la situación que se ha vivido entonces yo le diría mi promesa de campaña no es o mi respuesta a su pregunta no es repetir quizá la promesa que han hecho o hacen todos los candidatos a la presidencia de la república cuando reciben esta pregunta más aún en una ciudad siempre afectada y en una provincia siempre afectada por el tema de la vialidad sino es ¿dónde van a estar los cambios a nivel de descentralización y a nivel de reforma de ley del sistema nacional de contratación pública para que esa pregunta no la tengamos que volver a hacer y para que volvamos realmente en el país poder hablar ya en otro momento es curioso lo que ustedes en este momento me preguntan pero como les decía son problemas repetitivos problemas de décadas que no encuentran solución y la solución y la solución no ha sido encontrada porque no se han enfrentado los nudos y las causas de esos problemas gracias gracias doctor Montúfar por habernos atendido yo les agradezco muchísimo y vamos a seguir conversando un abrazo y muchas gracias ojalá le pueda hacer llegar voy a tratar de hacerle llegar mi plan de gobierno para que ustedes lo conozcan y a partir de allí podamos seguir conversando les agradezco muchísimo por esta entrevista declaraciones del doctor César Montúfar él es candidato por la alianza honestidad que agrupa al movimiento concertación y al socialismo ecuatoriano en el caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro el engaustro es energía genera confianza